Cali confirmó su lateral derecho para el partido ante Millonarios Teófilo agota la boletería para su debut Habla sobre Teófilo Gutiérrez Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, entonces iniciamos con la noticia que es así Cali confirmó su lateral derecho para el partido contra Millonarios El técnico Alfredo Arias prefiere a un jugador de experiencia en ese sector Deportivo que realizó un duro examen en Millonarios Este sábado a las 8 p.m. en Palmas Seca después de caer dos goles por cero ante Nacional En ese juego realizó una capital anteo que el técnico Alfredo Arias No pudo contar con lateral derecho con Camilo Angulo Ni tampoco con su suplente Harold Gómez Quien solicitó que lo dejaran ir al Tolima Para la quinta jornal y goble play semestre del 2021 Ya fue confirmado el jugador que ocupará el puesto de marcador en ese sector Así sea improvisado Se trata el golante Andrés Balanta Quien por experiencia recibirá otra vez la confianza En el impuesto ante los albiasoles Arce Rimon Rúa piensa que en la misma semana Que Juan Camilo lesionó El suplente natural que teníamos en el pantera Harold Gómez Pero él me manifiesta que tenía la oportunidad Y que quería buscar un nuevo rumbo Yo la verdad siempre digo Que jugador que quiera estar Es algo natural Es un ser humano Lógicamente Eso provocó que nos quedáramos inmediatamente Con la carencia de una suplantación fácil Lógicamente tenemos que enterar en esa posición Pero creo que no es el momento Porque todavía les falta algún poquito momento En el que yo pueda dar la responsabilidad El equipo no está ganado Y sería quemarlos Pienso que Andrés Balanta lo hizo bien Nos dio una buena mano Lógicamente que busque con la inclusión de González Que también ha jugado en esa posición Que entre los dos pudieron clausurar Ese sector en el nacional Era más fuerte Para argumentar su decisión Señora que consideró que Andrés Tiene la experiencia en la parte formativa Ya lo hizo ante un jugador multifacético Que tiene esas características De marcar para ir y volver Va a repetir a Balanta Sobre el compromiso frente a Minoretivo Que es un partido de muy alto riesgo Es un equipo que juega bien Que tiene un cuerpo técnico bueno Y que juega de igual a igual De su incorporación Teófilo Gutiérrez Manifestó que Teo trató de ponerse de su mejor forma No es tan su idea lógicamente Porque no un parate Pero desde que llegó Pues órdenes que quiere participar En el entrenamiento integrante del equipo Y no aparte Lo hemos recibido muy bien Estamos felices de tenerlo Por lo que significa Es muy buen jugador Un jugador de élite Que seguramente nos va a agregar las cosas En todos los sentidos Usted sabe cuál es mi gusto futbolístico Yo siempre he hecho que ojalá Tenga a mi lado los buenos jugadores Precisamente el delantero Este juniorista se refirió a su concepción Con el plantel Contento de poder estar entrenando con el grupo Conocer a los compañeros Entender que el juego Que quiere el DT Quiere ganar un cupo en la concentración Y por jugar unos minutos Para volver a ayudar al equipo A eso venir Pues bueno gente Balanta Le da otra vez la confianza a Arias Para hacer su lateral derecho Bajo la ausencia de Juan Camilo Angulo Y la salida de Jaro Gómez al Tolima Pues no lo es que había hecho así súper bien Pero va aprendiendo Va cogiendo Lo bueno es como un jugador multipacético O te puede ser central O te puede ser lateral derecho Así que pues ya veremos Si este partido Pues le da mucho mejor Y pues Si hace plan Si corrige lo que Te tuvo mal contra Nacional Y así nos puede llegar Mucho mejor Y así no Tengamos tanto La ausencia de Juan Camilo Angulo Que sí Es una baja muy importante Para el de Portugal Pero si con Balanta Lo podemos solucionar Pues Bienvenido sea Y Balanta Ojalá lo hagas Bien contra Millonarios Porfa No la cagas Como la cagases Contra Nacional El esperado clásico de Ñego Tendrá lugar este sábado 14 de agosto A las 8 p.m La boletería está agotada Todavía es un misterio Si Teofilo Gutiérrez Debutara Ante millonarios Con la camita de su carrera Pero la elección De la ciencia Sigue intacta Hasta el pitazo inicial El pasado viernes 6 de agosto Se hizo oficial La contratación De Teofilo Gutiérrez Al deporte de Gallego De una gran espera Y largo insertiembre Sobre su futuro Finalmente Después de muchas especulaciones Se dio el tan esperado Fichaje del barranquillero Tal vez para muchos El fichaje más importante El año En el fútbol profesional Colmenó Por lo menos hasta ahora Teo asistió Con sus compañeros En entrenamientos Para lo que será El partido Por la quinta fiesta Llega del play Venido en mis tres Donde se rumorea Que será el gran Debut de Teo La hinchada Espera con ansias La participación De un gol colombiano Sin embargo El médico Gustavo Portela Dijo que esperamos Que las evoluciones físicas Se sientan Vamos a hacerle lo mejor Para el jugador El equipo y los hinchas Entendemos el afán De verlo Esta mañana me pidió Que lo liberara Porque quería jugar Y le dije Vamos con calma Es un tema a seguir Día a día Dijo para zona libre Como radio Siendo así Las cosas todavía Es un misterio Como todo Todo lo relacionan A su proceso De reintegro En las canchas Y gracias a la expectativa De los aficionados En el partido De Zucarópolis Con sus redes sociales Que varios sectores De la zona Estadio Monumental De Palma Seca Se encuentran agotada La zona sur Y norte El camino oriental Alta y baja Donde se espera Que gracias A que se habilita El ingreso De 10.000 espectadores Sea un encuentro Total de paz Y disfrute El compromiso En Palmino El Deportivo Que le llegó La necesidad Los tres puntos Al Clásico Añego Después de caer Dos goles Por cero Antenacional Pues Bueno gente Pues como vemos Teófilo Gutiérrez Está emocionado Porque quiere ya Debutar con el Cali Pues cuando llegó El Deportivo Cali Llegó con 10 El médico Gustavo Portela Le dio 10 días De incapacidad Pero él dijo No El rapidito Quiso recuperar Y llegar a entrenar Oh ojo Hinchas Y suscriptores Deportivo Cali Él no va a ser titular No soñemos Con que Si es La posibilidad Muy mínima De que se dé Que él sea titular Pero yo estaría 90 Por seguro Que él no va a ser titular Yo que Yo Lo pondría 25 media hora Al segundo tiempo Si ya la situación Se agarra Ahí sí he hecho mano Pero si no Pues 25 a media hora Yo diría Que lo que debutará Teófilo Gutiérrez Ojalá le metas Es Esa experiencia Que trae El Junior de Barranquilla Ojalá le metas Como esa chispa Esas ganas Como que Despierte el Cali Creo que le falta El Cali Despertar de una vez Y por fin Traerla A la décima Así que pues Ojalá sea De Teófilo Gutiérrez Porque ya la boletería Está Ya no está Por ciento agotada Así que Si no el video No hay Ya boletería Está Prácticamente agotada Por ver La expectativa De Teófilo Porque dicen que Es el mejor fichaje Del fútbol Profesional colombiano Este semestre Alberto Gamero En Millonarios Siempre hay urgencia De resultados Contra el Cali Será complicado El entrenador Del embajador También habló Sobre sus jugadores Que estuvieron En el morfociclo De la selección Colombia Reveló Cuando debutará Daniel Giraldo El fútbol Profesional colombiano No se detiene Empieza la quinta jornada Y allí Millonarios Se verá las caras Contra el Deportivo Cali En uno de los juegos Más llamativos Por eso El fútbol Colombiano Hizo lo que puede ser Dicho compromiso Esto y una estrecia Agosto El entrenador Hablo en rueda De prensa Y también se refirió A los futbolistas Que hicieron parte Del morfociclo De la selección Colombia Los errores A corregir Y la llegada Daniel Giraldo Su nuevo refuerzo Enfasis En la semana Pensando el rival Se hizo énfasis En la pérdida De balón en salida Eso no ha costado Jamás A lo largo Y no corto Además En las pelotas De cosado Porque Cali Explota mucho De sus extremos Evitar y contrarrestar Los centros Del oponente Tratar de traer El balón En el pie Por minuto Ser más regular Es evitar Los paches Por último Tener presencia Ofensiva Jugadores Que suenan En un morfociclo Recibimos Pero como dije La semana pasada Le selección Colmio Un plantel Detallo Y analizó Realizando Casi el mismo Trabajo Que realizan En el club Ahí en el del Hicieron Trabajo Así que Llegaron bien Actos Motivados Y contentos Lo más seguro Es que vayan A estar En el equipo Inicial Sin ningún Problema Pues bueno Bueno gente Esas fueron Las palabras De Alfreo De Gamero Antes Del duelo Cali Millonarios Por el clásico Añejo Del fútbol Profesional Colomero Por la quinta Fecha Del semestre Dos De la liga Petplay 2021 Y Pues Gente Hemos llegado Al final De la noticia Como siempre Like Comenta Suscripción Seguirme En mis redes sociales Acá bajito En la parte Baja En la descripción De este video No olvides Como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo Como ese No olvides Suscribirte Que me ayudaría Muchísimo Si me ayudan A este mes Llegar Antes de que finalice Agosto A llegar a los 600 Sub Yo se los agradecería Con un like Y yo seguiré Subiendo más videos A la vez que veo Más likes Más suscripciones Y más comentarios Yo me despido Ahora si Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós Chau